Saludo a nuestra gente que siempre está en sintonía con nosotros a través de las redes sociales. Y como le gustó el otro contenido de lo que es termómetro político, aquí por Noticias Nacionales en Reden, su programa Atención Política, que acompañamos de nuevo en otra ocasión a Junior Frutuoso, quien le tiene ahora los supuestos candidatos alcalde para el 2024-2028 del Partido de la Liberación Dominicana. Junior, cuéntame. Estamos bien, Roberto Rivera, aquí vamos a presentarle al electorado de Jaina los posibles candidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para el proceso del 2024. Ok, ¿qué te han dicho la gente de tu pasado programa? ¿Qué han dicho? Dímelo a la gente. Bueno, la gente en la calle, en el pueblo de la llamada, eso fue algo impresionante, de verdad que me sorprendieron. Sorprendieron el programa porque fue un programa bastante jocoso, pero verdad que al pueblo le gustó y a los candidatos que presentamos, a los posibles candidatos del PRM le gustó mucho más. Y ellos están muy contentos y están fajados. Bueno, pues entonces iniciamos a la gente que está en espera de estos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntame, ¿qué tenemos? Nada, para nadie es un secreto que estos candidatos que van a presentar aquí, el pueblo lo conoce bastante, el municipio de Jaina, y hay algunos candidatos de estos, ya se han postulado en otras ocasiones a diferentes escaños, regidores, diputados, síndicos, y por eso hoy algunos de estos candidatos, el pueblo lo valora muy bien, hay otros que nosotros pensamos que van a aspirar. Iniciamos de una vez con el número uno. Ahí tenemos un compañero muy valioso, conoce el partido, es dirigente municipal actualmente, fundador de este partido, él ha aspirado otra vez y ya sacó una buena votación. Él es presidente del comitiente del Medio Mundial de Rechanoaz y se llama Armando Armando. El licenciado Armando Armando. Bueno, Junior, ese es un candidato, siempre lo hemos visto en la palestra de lo que son los candidatos alcalde, pero siempre a lo último o se retira o lo hacen retirar un candidato que le llega a la posición cristiana, a todos esos cristianos, pero creo que hasta el momento ya su tiempo ha pasado en lo que es, lo que es aspirar a lo que es la alcaldía de Jaira. Ahí tenemos en la segunda posición a Rafael Capuzano Pelo, una persona muy comunitaria, muy de la sociedad, una persona que siempre ha trabajado de la comunidad y alguna persona en la calle quiere que se postura como alcalde. Dígame, Robert, que esté en las redes sociales. No, bueno, tú sabes que siempre estamos pendientes a todos y ahora mismo, como mencionaste, el regidor Rafael Campuzano, en la cual sí te puedo decir que es un hombre serio, un hombre íntegro, pero actualmente ahora mismo lo vemos en la política un poquito bajo. Vamos a ver cuál es la estructura que va a presentar este supuesto candidato, pero creemos que tiene la capacidad, pero vamos a esperar si, como nosotros hablamos aquí también, las personas en la calle lo acogen. Bueno, aquí viene una persona que está metida en el partido, una dama, ella es maestra, fue candidata en la anterior campaña, es la compañera, miembro del comité central, la compañera Cristina Rodríguez. También tiene su aspiración a la alcaldía de Jaira. ¿Y qué usted dice de ella? Cristina Rodríguez, una compañera miembro del comité central, maestra de maestro y tiene un gran aval. En política ahora háblame, en política. Bueno, en política yo no puedo decir porque ella es de mi partido, eso le toca a usted decir lo que está en la sociedad, Robert. Porque si digo, voy a decir muchas cosas buenas de ella. Entonces la gente va a decir, no, tres peleaditas, entonces eso le toca a usted, Robert Rodríguez. Bueno, recordar la gente que siempre tocamos el aspecto donde es más visible. Nosotros podemos ver, es decir, que la profesora Cristina Rodríguez hizo una buena labor aspirando como alcaldesa en el año 2020 cuando aspiró en contra de Osvaldo Rodríguez. Dígase que esta profesora está muy bien preparada, tiene uno de los mejores estrategas políticos de aquí, de Jaina, que es su esposo, Ángel Díaz. Así que nosotros esperamos que si tiene la misma estructura que tenía, es una buena candidata para el 2024-2028. Hay un joven ahí, un joven que es de una buena familia, la mamá es una excelente mujer. Si yo no tuviera esa madre que tengo, elegiera ella porque esa es una tremenda dama. La mamá se llama Sofía Cueva, pero el joven, el reidor actual y es el compañero, primo mío, Leandri Vargas, que también hay mucha juventud que lo están oficiando de que se inscriba como alcalde. Dígame usted, Robert, usted como joven, ¿qué usted cifra de esa juventud? No, bueno, tú sabes que tu partido está en lo que es una transformación y toda la persona que está en ese partido está pidiendo un cambio y un cambio para la juventud. Y creo que es una buena opción para la alcaldía de Jaina para que los jóvenes de Jaina cuenten por primera vez con uno de los síndicos más jóvenes si sale electo. Y además decirte que conecta muy bien con lo que es la parte igual que Armando Armando con la parte cristiana y nosotros decimos que un buen candidato para la juventud, para el municipio. Hay una persona, hay una persona que fue dos veces diputado, actualmente miembro del Comité Central, nativo de ahí de Jaina, del centro, se crió ahí, en el centro de Jaina, una persona que siempre ha trabado política por abajo, en silencio, pero un monstruo porque siempre ha ganado. Él es el compañero doctor Radamé Vázquez. Bueno, así mismo es el doctor Radamé Vázquez. Sí, he escuchado su nombre, pero no lo conozco. No lo conozco. Vamos a ver si en otra ocasión nos empapamos bien de la carrera de este político porque ahora mismo no lo tengo en mente. Bueno, hay una persona que me corresponde a mí presentarlo. Él es miembro del Comité Central. Me lo recomiendan ahorita, no que tiene su intención, sino que le gustaría, ¿verdad? Y hay gente apreciándolo a eso. Una persona que es muy trabajador en materia electoral, una persona que se enfoca y cuando quiere trabajar, trabaja. Él es el doctor José Lozano Lucas, un artista, una estrella en política. Bueno, un verdadero estratega político, Junior. Acabas de mencionar uno que siempre ha sido enlace de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, un hombre solidario que también ha ganado no solamente porque nosotros lo decimos, sino también fue reconocido en San Cristóbal como un hombre solidario. Son de las personas que hacen las ayudas sin mencionar una política limpia y una política solidaria y un estratega, un estratega excelente para lo que es la proyección como alcalde en el 2024-2028. Hay una dama, una dama que toda su vida ha estado integrada en lo que es la educación. Su padre fue o es director del colegio que más se ha mencionado en Jaina. Por su gran marcha, por su gran marcha que hacían ese colegio han pasado más de 100 mil jóvenes por ahí. Todos, la gran mayoría hemos pasado por ahí. Ella no está aspirando, no. A ella la están aspirando. Una empresaria del sector educativo. Ella es nada más y nada menos que la hija del director del pensión. La administradora, ahora mismo, Adelaida Abreu. Ah, pues tú estás muy pegado. Una artista en solidaridad, una artista en humanidad y una artista, una mujer muy social. Bueno, no tengo la oportunidad, Junior, de conocerla, la que es Adalgisa Abreu. Adelaida. Sí, Adelaida. Adelaida Abreu no he tenido la oportunidad de conocerla. Sí conozco bien a su padre, Leandro Quirinio Abreu. Bueno, si tiene los mismos parámetros y las mismas cualidades de su padre, es decir que es una buena candidata, pero en otra ocasión cuando la conozca, nosotros podemos detallar más. Hay una persona, Robert, que eso le tocará a usted o al pueblo valorar, porque yo he recibido muchos mensajes. ¿Quién será? ¿Quién será? Él es una persona muy, muy, muy agradecida a su pueblo y por ende, él quiere hacer un sacrificio, primero, de levantar su partido, es lo que él dice, y segundo, si así lo decide el pueblo y los compañeros del partido, el ostentar por una alcaldía del municipio de Aena, él es el miembro del Comité Central y diputado a tal, un artista en política, Tulio Jiménez. Pero tú lo dices con emoción, ¿qué es lo que te pasa? Pero no, porque emoción es por lo que la gente me dice y me llaman y me comentan, que porque Tulio no avanza una candidata a un alcalde. Él no quiere ahora mismo. Él está organizando el partido para que el partido suba y trabajando en la organización del partido. Será una decisión de él mañana, pero el pueblo, la gente está en eso. Dígame usted, Robert. No, bueno, el diputado Tulio Jiménez Díaz, no es un asombro que se diga por aquí, que es uno de los diputados, ahora mismo mejor valorado, es uno de los diputados que ha entregado y se ha desprendido de todas las cosas que le dan, obviamente, del Estado. Es uno de los diputados que ha entregado lo que es el Día de las Madres Regalos, el Día de los Padres, el Día de los Periodistas. Y siempre está a la vanguardia, a la vanguardia de todo su gente y todo su pueblo. Es decir, que siempre es solidario también. Ahí lo podemos notar, que siempre está en su ferretería y atendiendo a la gente, dando un mejor precio ahí desde su ferretería. Decirte tú, Junior, que si nos vamos ya a lo que es nivel político, el actual diputado de la 5ª Constitución número 3, Tulio Jiménez, sí tuvo oportunidad de hacer el alcalde en el 2020 porque contaba con todos los votos posibles, porque él mismo sacó seis mil votos solo de él. Así que si nosotros, que estamos por aquí, nosotros podemos sumar lo que son, o decir, que tenía once regidores, ponemos un suponer mil votos, serían un total de diecisiete mil votos y ganaba por con cuatro mil y pico de votos por encima. Entonces nosotros decimos que es una buena elección y decirle que Tulio Jiménez tiene el voto duro y el voto mayor y el voto que se levanta temprano. Pero como tú me decías que él no está aspirando, vamos a ver si él te pone a ti. Bueno, llévatelo junto, si él no va, yo voy. ¡Gracias!